Hola, hola, linda noche para todos. Bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Se conocieron los nominados a los premios Nuestra Tierra. Aquí está el listado de los artistas que se destacaron el último año. A ritmo del maquinón de Karol G, terminó el rodaje de la primera parte de la serie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara. Atención al combo de colombianos que hacen parte de esa superproducción. Se los tenemos en nuestra ronda de Chismes Chismes. Bueno, y terminó el concierto, por lo menos. La agrupación colombiana Chuck Town recibió un importante reconocimiento. Excelente agrupación y merecido reconocimiento. Y atención, porque hoy conoceremos el nombre de un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity. La atención. En minutos, tan solo minutos, MasterChef Celebrity. Y nos vemos, ojo, en la emisión de las 11 y 30 de la noche. Chao.